Un jugador de fútbol suda la camiseta, festeja un gol. Un aficionado siente toda esa pasión. Nosotros en Tu Soccer trabajamos día a día para llevar hasta ti cada una de esas emociones. Hoy, gracias a ti celebramos 500 emisiones, mismas en las que hemos logrado llegar hasta la intimidad del equipo más antiguo del fútbol mexicano. Córtale mi chavo. Porque un 2004 entre mucha ilusión, se presentaba un escaparate para todos aquellos que desde aquel momento querían conocer más del equipo de sus amores. Hola, ¿qué tal amigos de Fox Sports América? Es un placer poderlo saludar. Hoy iniciamos Tu Soccer, el mundo del Pachuca. Es para mí un gran honor, como presidente de esta gran institución, recibirlos en nuestro primer programa de televisión a nivel internacional. Tu Soccer, el mundo del Pachuca. Hoy hemos sido testigos de cosas que nueve años atrás jamás habríamos imaginado. Gritar una victoria hasta quedarnos sin voz o sufrir una derrota que jamás nos derrumba. Acompañar en su andar a los tuzos del Pachuca pareciera labor sencilla. Sin embargo, llevar hasta ti cada imagen, cada sonrisa y cada lágrima es una responsabilidad para nosotros. La República Mexicana, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahí, hasta los lugares más inimaginables, hemos acompañado a nuestro equipo a conseguir lo que nadie jamás creyó. Nosotros ya instalados al otro lado del planeta, en Tokio, Japón. A la gran final de la Copa Sudamericana 2006, ante Colo Colo. Que se dejaron venir hasta Buenos Aires, Argentina. Ahora ya en esta fase de Superliga, en la fase regular de Superliga. Aquí en Tokio, Japón, previo al arranque del Mundial de Clubes 2008. El día de hoy estoy muy contenta porque me encuentro en un lugar mágico, en un lugar especial. ¡Tuzoque! Y es precisamente aquí en Panamá, donde el equipo de los tuzos del Pachuca enfrenta su primer partido de grupo dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Desde aquí, desde la bella Morelia, Michoacán, continuamos con el color de la jornada 8 entre los tuzos del Pachuca y los monarcas Morelia. Desde esta parte del planeta, desde Emiratos, Árabes Unidos, Abu Dhabi, la ciudad sede de esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Una Copa Sudamericana, Superliga, tres Mundiales de Clubes o aquí en casa, hacer vibrar al huracán en los campeonatos del Torneo Mexicano y Copa de Campeones de CONCACAF. Ser testigo fiel de la expansión del grupo Pachuca nos llena de orgullo. Vimos nacer el Instituto de Alto Rendimiento Tuzo, la Fundación Pachuca, el Pabellón Tuzo Joseph Blatter, Centro Interactivo Mundo Futbol y el Salón de la Fama, la Alianza Comercial con Grupo Carso y la Compra de León y Tecos. Vimos la clara transformación de un proyecto a toda una realidad. Capturar la emoción de la gente cuando los jugadores del equipo hidalguense ayudan a quien más lo necesita, es una forma de fortalecer la labor social. Ese pilar con el que también nos sentimos comprometidos. Impulsar y ver nacer nuevos talentos de la Universidad del Fútbol es también trabajo para Tuzoquer. Las personalidades más grandes del fútbol nacional e internacional han iluminado nuestro set con su sola presencia. Grandes estrellas del balompié han desfilado en Tuzoquer en congresos internacionales, inauguraciones e investiduras del Salón de la Fama. Aprendimos a soñar, a creer, a transportar cada detalle y llevarlo contigo. Pero sobre muchas cosas aprendimos a despedir a hombres que hoy dejan huella en una institución que no olvida y que reconoce que tiene ángeles en el cielo. Con el dolor de que se nos fue un hermano, pero con el enorme compromiso de que a partir del legado que nos deja Miguel, poder seguir haciendo construir esta institución. Tuzoquer, el mundo del Pachuca cumple 500 emisiones, 500 programas de contagiarte, orgullo, nostalgia y pasión. Porque simplemente gracias a ti, somos Tuzoquer, el programa dedicado al equipo de México. Tuzoquer, el programa dedicado al equipo de México.